Hola, bienvenido a este video. En este video vamos a resolver el problema que se encuentra en este momento en pantalla. Es un problema de termodinámica. Sugiero detener el video y leerlo cuidadosamente para entender bien que se va a hacer. La variable desconocida acá es el volumen molar y es una ecuación no lineal. Una observación. La ecuación no está igualada a cero, pero para igualarla a cero sencillamente tomamos esta p y la pasamos a restar al otro lado. Una segunda observación. Para calcular a y b, podríamos hacerlo en nuestras calculadoras e ingresar el valor que nos dio la calculadora dentro de cualquier formato. Dentro de Excel lo vamos a hacer nosotros. Sin embargo, yo les he hablado de la trazabilidad de los cálculos. Y la idea es, a partir de unos parámetros dados, poder en Excel trazar o hacer un seguimiento de todos los cálculos que se han hecho. Para detectar errores y para validar modelos. Entonces empecemos. Vamos a ingresar la información que tenemos en Excel. Acá ya tengo un archivo preparado. Ya pegué la información del problema. Y ya ingresé los parámetros del problema. Bueno, si desea, pausa el video e ingresa los parámetros del problema, por favor. Bueno. Son parámetros del problema dados, digámoslo así. Vamos a calcular. Voy a poner acá. Parámetros del problema adicional. Que serían las constantes A y B. Constantes A y B. Como no recuerdo la ecuación, voy a bajar esto. List. Y empiezo a ingresar la fórmula. Ah, una observación. Los parámetros, estos primeros parámetros, observen que a las celdas les puse nombre. R constante, Tcrit, Pcrit. Para facilitar el ingreso de esta fórmula. Entonces, R constante. Y un truco. Cuando en la lista desplegable aparece la función, el nombre de la variable que quiero seleccionar, puedo presionar la tecla TAP. Y inmediatamente me ingresa esa variable. R constante al cuadrado por Tcrit. Ahí está. TAP. A la acción con medios. Dividido. Presiono la tecla TAP. Y ya calcule. Primer parámetro A. Acá tengo un error. Listo. Con B algo muy similar. 0.8. Temperatura crítica. Presión crítica. Perfecto. Recuerden guardar constantemente. Voy a llevar esto para arriba. Y ahora vamos a aplicar el método de bisección. Ese es el método que vamos a aplicar en este video. Para resolver este problema no lineal. Para el método de bisección, como habrán leído, se necesitan dos valores iniciales que encierren la respuesta. Para tomar esos valores iniciales, hay una estrategia que se llama una malla o malla acelerada. Más adelante la veremos. Pero también podemos graficar. Yo por acá ya tengo una gráfica. Un momento. Esta es la gráfica. No deben, no tienen que hacerla. Siempre fue un poquito demorado ingresar la expresión. La idea es que después de varios intentos, de varias gráficas, observé que hay una raíz entre 0.5 y 1. Entonces empecemos por, tomemos esos valores como los valores iniciales para el método de bisección. Continuamos acá. Recordemos un poco el método de bisección. Estas son las fórmulas recurrentes. Acá arriba. Ahora vamos a analizarlas. Y la idea, voy a retroceder un poco acá. La idea es que tenemos dos extremos. Dos valores en el dominio. Dos valores de x. Y el dominio vamos a irlo dividiendo la mitad, la mitad, la mitad, hasta encontrar la raíz. Entonces los dos extremos serían a y b. A y b. Entonces vamos a poner primero un contador que se llama k. Muy habitual en métodos numéricos. Que van a empezar de 0. Eso van a contar nuestras iteraciones. Entonces, para k igual a 0. O sea, para la primera iteración. Tenemos que a sub k sería... Ah, bueno. Pongamos eso como parámetros numéricos de arriba. Parámetros numéricos. A sub cero. A sub cero. Ups. A sub cero. Sería 0.5. ¿De dónde se obtiene? Esto es la gráfica. Y b sub cero. Sería 1. Entonces ahora sí. Pongamos la negrita de esto. Y b sub k. Sería igual a 1. Estos son los extremos del intervalo. Sería este punto y este punto. Esos extremos. Entonces ese intervalo vamos a partirlo en la mitad. Es decir, nos daría en punto 75. Entonces el siguiente intervalo. Bueno, observación. Observación de la gráfica. El siguiente intervalo sería de 0.5 a 0.75. Que son... Es el nuevo intervalo que contendría la raíz todavía. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en punto 75. El valor de la función tiene el mismo signo que el extremo del lado derecho anterior. Entonces ese es el que va a reemplazar. Recuerden que el valor que se va a reemplazar es aquel que tiene el mismo signo de la función para xk. Entonces vamos a evaluar el punto intermedio que entre la notación es xk. Podemos usar la función promedio. Promedio de estos dos valores. Sería 0.75. Y sabemos... Ah bueno, entonces ya sabemos la idea del método de bisección. Vamos a usar estas fórmulas. Observen que en las fórmulas solo necesito... Ya calculé xk. Solo necesito f de x y f de ak. No necesito f de b, k. Entonces si valemos solo esos dos... Nos ahorramos un poquito de cómputo. Primero f de a. Y voy a traer un momento la función. Voy a hacer acá... Recortarla. Listo. Entonces sería... Entonces acá vamos a ingresar... R constante. Acá la señaló. Por la temperatura. Debo fijarla. Que no le tenía nombre. Dividido. Volumen molar. Que es acá en este momento. Estamos devolando la función. Para acá. Menos el parámetro b. Lo fijo. Menos el parámetro a. También lo fijo. Un momento por favor. Menos el parámetro a. Lo fijo. Observe muy bien que se fija y que no se fija. Dividido. Donde estoy evaluando el volumen molar. Volumen molar más el parámetro b. Por. Raíz. De la temperatura. Está a la hora de acá. En otras versiones de Excel. Esta función se llama raíz. No, R quad. Tienen que tener cuidado. Acá cierro paréntesis. Y ya debería estar dándole. En otras versiones de Excel. En otras versiones de Excel. Quiero verificar con la gráfica que tenemos. Está dando raro. Ah, claro. Falta restar la presión atmosférica. También la fijamos. Listo. Hemos restado la presión atmosférica. Fijo. Enter. Ahora calculamos el valor de la función f de x, k. Puedo sencillamente arrastrar. Observen que pasa. No pasa que hay un problema. No fijé la temperatura. Voy a volverme acá. Acá cuidado. Hay que fijar la temperatura. Ahora sí. Si arrastro, ¿qué pasa? En este momento, tengo todos los parámetros de arriba. La función evaluada en todos los parámetros de arriba. Pero en b sub k. ¿Por qué? Al correr a la derecha, como esta referencia era relativa, al arrastrar a la derecha, se me movió esta referencia. Puedo arrastrar a x, k. Uno por uno, tres veces. Es cada referencia que está en la fórmula. Y ya tengo la función evaluada en x, k. Listo. A continuación. Siguiente valor de k. K es un contador. Me cuenta las iteraciones. Si van a la iteración inicial a cero. Voy a aumentar de uno en uno. Acá. Va a ser dada por la fórmula recurrente. Aquí está. Vamos a ingresarla. Si. La prueba lógica es que fx, k. Por fx, k. O sea, menor o igual a cero. Si esto pasa. Acá tomaría el valor del acá anterior. Y si no, sería reemplazado por x, k. ¿Qué estamos diciendo? Que si acá, si f de acá y f de x, k. Tienen signos contrarios. Acá mantiene el mismo valor. Pero si tienen signos iguales. Acá sería reemplazado por x, k. Hacemos algo similar. Como ya hemos visto en la gráfica. Acá se quedaría como antes. Y b, k sería el que está suciedito. Y voy a usar esta fórmula. Ahora, si fx, k. Por f, ak. Estamos acá. Es menor o igual a cero. Entonces, b, k sería reemplazado por x, k. Y si no, b, k. Mantendría el mismo valor. x, k sigue siendo el promedio de estos dos. Volvamos a partir el intervalo. Y f, x, k. Podemos. Arrastramos. Y ya tendríamos planteado el método. Mira el siguiente video para. Continuar con el siguiente método. Hasta luego.